mejora tu calidad de vida con supermercado europa productos de calidad a precios justos uno es lo que compra y se compra bien en supermercado europa amplio estacionamiento gratuito armario para dejar bajo llave nuestras pertenencias mientras experimentas la compra guarico y apure compra en el supermercado europa supermercado europa el rey de la economía familiar